Ya salió la revista Hola, ¿Cómo andás de esta semana? Con todo lo que vos joven mona neural tenés que saber. Y en esta edición, oferta. La hija del Chato Prada habla de la novia del padre, pero como no le importa a nadie, reemplazamos la nota por la publicidad de una verdulería. Genio, Lío Messi, bate récords con la camiseta del Barcelona y dos claras a punto nieve con la de la selección argentina. Otra oportunidad. Santiago Bal dice que se enfrentó a la muerte y volvió a ganarle, pero Carmen Barbieri ya le está tramitando la revancha. Beauty Day. Luciana Salazar nos revela el lugar donde cuida su belleza y nos lleva de visita a la fábrica Colombraro. Hallazgo. Lo realiza en una tomografía de cráneo a Alexander Canigia y los médicos descubren un cartel que dice local en alquiler. Preocupante. Después de pasar unos días con Maradona, a Rocío Oliva le extraen un smartphone, dos tablets, una PC y un impresor a láser de la oreja. Y en nuestra sección Hola, ¿Vos festejas Halloween? Ayudamos a Diego Brancatelli a disfrazarse de payaso maléfico, pero fracasamos y vuelve a quedar como un payaso a seca. Además, un póster de David Bisbal con sus dos amores, la China Suárez y la Buclera. Prevista Hola, ¿Cómo andás? El parámetro adecuado para medir la boludez humana. Pedísela a tu carillita amigo y si no lo ves, déjale un regalito que debe estar jugando a Carillita Invisible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!